Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, que bueno verlos aquí nuevamente y el tema de hoy es un sorteo Ya ustedes sabrán que teníamos esperando el sorteo de cuando llegáramos a los 200 suscriptores pero que tal, somos apenas hace como dos días verifique y estábamos en 630 suscriptores Wow, de verdad que me tienen súper emocionada lo más que me gusta es que ustedes vean los videos, que ustedes comentan que nos tenemos una bonita conversación con todos ustedes de verdad que les doy muchas gracias y por eso hago este video para ustedes y espero que les guste y que lo disfruten Mis amiguitas que me siguen en Facebook saben ya que pues estoy infernita por eso tengo como que ese tonito medio extraño en mi voz y todavía no me he recuperado, sinceramente no me siento nada bien pero yo trato siempre pues de dar mi mejor cara, mi mejor ánimo a todo lo que hago pero tengo la sinusitis, uff que me está matando, tengo un dolor de garganta inmenso pero aquí estamos, ok? porque no quería dejarlo pasar a más tiempo para cumplirles a ustedes para hacer este video Vamos a proseguir con las reglas del sorteo que tengo por aquí y la regla número uno que es la fundamental tienes que estar suscrito tienes que estar suscrito a mi canal yo voy a verificar si estás suscrito a mi canal así que por favor que en tu página, en tu canal tengas accesibles las páginas a las que estás suscrito segundo tienes que darle like a mi página de Facebook yo le voy a dejar el link en la cajita de abajo en la cajita de información ahí va a estar el link, le das al like ese es otro de los requisitos tercer requisito tienes que ser mayor de 18 años pero si no eres mayor de 18 años tienes que pedirle permiso a tus padres ¿por qué? porque si tú me tienes que dar tu información tus datos y dirección de donde tú resides si a papi y mami no le gusta pues tienes que pedir permiso y cuarto, vas a dejar un comentario aquí el comentario tiene que incluir tu nombre, tu edad desde donde estás viendo este video de cuál es tu lugar de procedencia y dos cositas en ese comentario ¿cuál es tu rímer o máscara preferida y tu rubor preferido? ¿por qué pregunto eso? porque es uno de los productos que a mi en realidad me gusta mucho en cuanto al maquillaje de Tradamos y pues me gustaría saber cuál es el que ustedes usan y para yo hacer una mini encuesta ya después hasta le haré saber cuál fue el que resultó ganador en esa mini encuesta que hice para tal vez beneficio de ustedes también lo pondré en la información de Facebook también la fecha va a empezar obviamente hoy no les voy a decir la fecha de hoy porque no sé si lo subo mañana o lo subo hoy porque realmente estoy un poco agotada y me quiero tirar a la cama les voy a decir la fecha de la terminación del sorteo el 15 de octubre 15 de octubre no voy a poner hora ni nada simplemente el 15 de octubre termina les estoy dando tres semanas para las personas que entran tarde a YouTube que nos dan siempre un seguimiento a YouTube y pues entran un poquito tarde a este video pues tienen tres semanas para poder participar ¿cómo voy a sacar el ganador? voy a sacar el ganador por esa no sé si ya han visto otros sorteos que hay unas websites que tú entras y haces unos random uno saca unos numeritos y bla bla pues de esa manera ya verán yo les voy a hacer el video bien explícito de cómo va a ser el sorteo yo voy a contar todas las personitas que hay voy a ir a esa website poner el numerito y que me saque un numerito de una persona y entonces ahí sacará el ganador y cuáles son los premios bueno van a haber dos ganadores ¿por qué quise hacer dos ganadores? porque a veces al ser tanto suscriptor imagínate 630 hasta el momento y que solamente un solo ganador pues da penita da penita ¿verdad? pues voy a sacar dos ganadores en este sorteo y entonces tengo varias sorpresitas para esos dos ganadores ¿verdad? para el primer ganador les voy a enseñar cuáles son sus regalitos primero se van a llevar esta libretita de notas o libretota porque está bien grande a mí yo voy a dar cosas que me identifican un poco a mí este para darle un poquito de mí a ustedes yo amo estos libros yo los adoro ya ven yo tengo uno por año yo no uso agenda porque a mí no me gusta dejarme llevar por las fechas yo simplemente anoto pongo anotaciones pensamientos cosas que tengo que hacer cosas que me llamaron la atención no sé aquí tengo el mío de este año me lo regaló mi amiguita Chayra y pues mira yo los decoro yo anoto pongo cosas no sé le pongo divisiones aquí y me encantan estos libros y como me encantan pues quise regalarles uno y este está tan bello tiene un printer tan bello que yo dije no, este le va a encantar y es súper gordo y por dentro mira tiene otro printer más está precioso este es uno de los regalos para el primer ganador otro de los regalos es esta enciclopedia de Elle Elle gira casi cierto tiempo uno de estos enciclopedias que son como ediciones especiales pero ellos siguen sacando y como Elle ha sido tan famoso y a mí me gusta Elle y tengo una de estas de navidades y me resultó muy bien pues quiero compartir con ustedes cuando vi esta está completamente nueva todavía pueden ver que tiene el plastiquito que no les puedo hacer swatch ni nada porque esto es un regalo le llaman enciclopedia porque aquí te explica cómo maquillarte qué colores usar todo te lo explico aquí y aquí me dio la curiosidad tiene unos colores preciosos por ejemplo este me encantó se ve divino tiene unos colores bien lindos todos los colores son con brillo hay dos que son mate son estos de aquí que es como un púrpura oscuro y un marrón oscuro entonces me llamó la atención esto de aquí estas dos cositas de aquí que son como unos iluminadores y yo mira que chévere iluminadores en crema y pues yo creo que esto mira trae también abajo abajo trae un liner negro y una brochita y un una brochita y un aplicadorcito es súper chulito para uno ponerlo en el área de sus paletas y para las que están comenzando pues mira es tremendo y tiene como un imán así que este es otro regalito para el primer ganador ahí nos terminamos para el primer ganador también le voy a dar a enviar esta este primer de ojos de la línea L este primer de ojos es muy bueno a mi me gusta bastante y como voy a dar estas sombritas pues quise combinarlo con este primer ok y para finalizar y no porque es menos sea menos importante voy a regalar estas pantallitas que esto me identifica a mi totalmente porque yo siempre ando con los bling bling cosas grandes y estas pantallas ustedes se las encontrarán grandes algunas no sé yo me las encuentro súper chulas preciosas súper preciosas mira son así este labial es de Victoria's Secret yo tengo este labial porque mi hermana me lo me lo regaló para mi cumpleaños junto con muchos maquillajes más y me encantó que fui a la tienda logré conseguir otro este es el mío que está abierto es el que tengo puesto ahora mismo es este color es este color es el que tengo puesto ahora tú le sientes un poquito de escarcha adentro pero no no molesta no sé a mi me gusta porque deja un color rosita bien lindo el paquetín está bien lindo aquí está sellado totalmente el segundo ganador se va a llevar estos tres glosses que yo me los encontré con un color divino 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 este es clear este es como un color cremoso pero más clarito y este es ya como un pink crema también me gustó muchísimo y también chulito es el tamañito para tenerlos en la cartera vienen así los tres juntitos y así mismo se los voy a mandar no los voy a abrir no voy a hacer swatch porque como es un regalo pues no los voy a abrir otro regalito para el segundo ganador son estas pantallas de pavo real pavo real tal vez ahí no se aprecie mucho pero es que no las quiero abrir son estas que están así porque yo tengo unas y quedan súper lindas con cualquier look mira que bellas quedan me encantan me encantan me encantan mi mejor amiga las donó mi mejor amiga Chayra una de ellas porque tengo unas amiguitas preciosas mi amiguita Chayra las donó para mi canal ella me dijo mira tú que estás haciendo un sorteo voy a donarte estas pantallitas para que las sortees y yo gracias ella es tan bella conmigo siempre así que te mando muchos besos otro regalito para el segundo ganador es este vamos a ponerle porta brochas a mi me encanta poner las brochas en envases como estos yo tengo uno no este exactamente el mío es negro con cebra pero este está chulísimo esto es como cuero y tiene ese ese look como de de animal tiene tres compartimentos y adentro tiene todo es como maderita adentro tres compartimentos tú le puedes echar piedritas adentro y poner las brochas si no te maquillas mucho no tienes muchas brochas pues puedes poner tus lápices puedes encontrarle un buen uso a esto de verdad a mi me encanta tanto que yo dije ok tengo que dar uno de estos porque es bien útil mira super chulo y si le ponen las piedritas quedan paraditas y como tiene tres compartimentos puedes dividirlo las brochas de cara la brocha de ojo y no sé los otros tipos de brochas ok voy a regalar esta paletita yo la tengo mira que linda mira esos colores que preciosos yo la tengo esa paleta la voy a mostrar por aquí tiene un compartimento que pues como está sellada no lo puedo abrir porque tiene esa seguridad ahí y de verdad que es tan precioso y mira que linda se cierra y es una cajita ok bueno yo la tengo con otro printer pero es lo mismo y es la misma compañía es de la misma tienda yo la tengo y estoy fascinada con ella mira que es igual lo único que tiene bueno mi niño si ven unos raspas es que mi niño a veces dejo los productos afuera y viene rapidito y hace sus propios swatches mira les voy a mostrar que son iguales lo único que en esta como que mezclaron los colores o sea los movieron para allá para acá pero es lo mismo son los mismos lo único que están mezclados y de la mía si te puedo hacer algunos swatches por ejemplo mira déjame ver el marrón que este marrón a mi me encanta porque es bien mate y oscuro ves a mi me encanta ese marrón el hecho de que las cambiaron de posición es porque porque esta ya es viejita ya esta tiene tiempito pero esta es nueva la compré la semana pasada la diferencia es que te esta diciendo para que look utilizarlo y te lo esta mezclando perfectamente para que hagas un look ok me encanta la cajita de verdad que esto es tremendo para mi esta cajita a mi me encanta y si por ejemplo me tengo que ir de viaje simplemente he hecho esto y ya nada mas bueno mis amores mi preciosura gracias por ver el video gracias por estar siempre apoyándome y para ustedes este video este no es el último el único sorteo que voy a utilizar que voy a hacer voy a hacer otro sorteo cuando lo que mas pronto se haga ya sea si llegar a mil ojalá lleguemos a mil o el cumpleaños de este canal que esta hecho gracias vamos a ver que pasa primero como les dije si el si el cumpleaños o los mil pero como quiera lo que pase primero una cosa o la otra lo vamos a celebrar igual porque esto es a celebrar también ya viene Halloween les voy a decir que el mes que viene que ya lo que queda que una semanita vamos a hacer tutoriales de Halloween ok si a ustedes les gusta Halloween pues sé que van a estar muy contentas a las que no les gusta Halloween a las que no celebran Halloween les pido mis disculpas por eso voy a especificar bien los videos arriba para decir que son de Halloween para las personas que no les gusta eso no lo quieran ver pues ya sepan que ese video que subí es uno de de Halloween pero también pueden verlo porque yo a mi no me gustan esas cosas que dan miedo que habla esas cosas a mi no me gustan yo voy a hacer look bien fancy bien a la misma vez bonitos o extraños no sé y los pueden utilizar tal vez para una fiesta de disfraces que no tenga que ser de Halloween hay personas que celebran sus cumpleaños y dicen en ponen en detalle en sus invitaciones a las fiestas de disfraces vengan disfrazados whatever no sé así que esas son las nuevas noticias que tengo voy a hacerles pues un videito de de un sorteo que me gané yo me gané un sorteo aquí en en la base en la base están haciendo actividad de unos de unos de unos trajes fui con mi mejor amiga fuimos a ver los trajes que es lo que había que se yo y había un sorteo llené no me llevé uno me llevé dos sorteos la gente ya estaba que me miraba mal como que estaba a seguir ganando y me gané muchas cositas se las voy a mostrar y nada le mando muchos besos nos vemos en el próximo video no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan al aburrego i ¡Gracias!